Hola familia, hola Tomás. Muy buenas, ¿qué tal? Ah, con el permiso de Tomás voy a haceros una pregunta importantísima. ¿Hay algún alimento que sea más versátil, sano, sabroso y económico que el pollo? ¿A qué no? Bueno, habrá alguno. Bueno, ha dicho alimento en general. Si se refiere a carnes, pues el pavo, el conejo, ¿no? El pavo y el conejo tiene razón. Me he patinado un poquín, me he patinado el embrague. Pero es igual, es muy sano y muy sabroso y muy económico. Y además, y atención ratoncitos, si al pollo le ponemos queso, ya el no va más. Claro, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Un pollito con salsa de queso y además le vamos a poner champiñones, le vamos a poner también un poquito de bacon para que tenga una gracia especial y nos va a salir un plato perfecto. Y ojo, que todo se hace en una sartén, una cacerola, o sea que no vamos a tener que ensuciar más cacharritos de cocina. Importantísimo para las amas de casa. Así que receta fácil, vamos, ingredientes. 2 pechugas de pollo enteras, sin hueso ni piel, cortados en trozos grandes. 12 champiñones o setas cortadas en filetes. 1 taza o 230 gramos de crema de leche o nata. 1 taza de caldo de pollo o de carne. 6 dientes de ajo picados. 1 cebolla mediana picada. Sal y pimienta al gusto. 1 taza o 120 gramos de queso, que puede ser parmesano, una mezcla de cheddar, manchego o mezclas. 6 lonchas finas de panceta o bacon en trocitos. 3 cucharadas de aceite y perejil para el final. Eso ya para el final. Bien. El primer paso de todo, bueno, tener nuestra sartén grande o cacerola porque aquí es donde lo vamos a hacer todo. Y el primer paso que vamos a hacer es colocar aquí el aceite, en este caso es de oliva, y le vamos a colocar también el bacon, encendemos la sartén, la ponemos a fuego medio y esperamos a que este bacon se dore completamente. Bueno, esto ya lo vamos a parar un momentín porque lo vamos a sacar, vamos a escurrir o a intentar sacar el bacon sin la grasita porque toda la grasita que quede en la sartén nos va a servir para freír lo que es el pollo. Bueno, ya tenemos para acá, ya tenemos aquí el bacon que lo vamos a reservar para después. Y ahora pongo de nuevo el fuego, le subo el fuego a fuego medio-alto y el aceite ya lo tengo en medio caliente con toda la grasa que haya soltado también el bacon, con el aceite de oliva y ahora le voy a colocar trocitos de pollo aquí y lo voy a salpimentar, en este caso por una parte y cuando ya se empiece a dorar le daremos la vuelta y añadiremos de nuevo sal y pimienta. Es decir, yo pongo así, tampoco pongáis mucho en la sartén para que se hagan bien. Yo le pongo sal, así y un poquito de pimienta, pimienta negra y esperamos a que se tuesten, que se doren. Bueno, yo creo que ya le podemos dar la vuelta. Así. Doradito, doradito. Así. Y ahora también le vamos a poner, si quiere darse la vuelta, ahí. Le vamos a poner un poquito más de sal y de pimienta, ¿vale? Y con todos los demás trozos de pollo haremos lo mismo. Un poquito de pimienta y sal. Pues sale así con todo. Bueno, esta ya es la última tanda de pollito que lo sacamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego porque en todo esto que tenemos aquí en la sartén no limpiamos absolutamente nada. Le vamos a colocar el ajo aquí y le colocamos también la cebollita. Y ahora con el líquido que vaya soltando la cebolla va a ir disolviendo todo lo que se haya podido pegar aquí en la sartén. Así que extendemos muy bien todo esto, bajamos el fuego y dejamos hasta que se poche, hasta que se dore ligeramente. Bueno, ya tenemos un poquito aquí salteada la cebolla y el ajo ya con todo el fondo ya que ha cogido el sabor y ahora le ponemos los champiñones o setas que también vale y dejamos hasta que se hagan bien, hasta que se doren. Bueno, ya veis lo que ha reducido esto, que los champiñones ya sabéis que tienen mucho agua, ¿no? Pues así, que se concentren los sabores. Así que ahora le vamos a colocar el caldo de carne le colocamos también la crema de leche así, todo adentro vamos a remover muy bien y lo vamos a dejar a fuego medio y en el momento que empiece a burbujear, que empiece a hervir lo dejamos 5 minutos y ya está. Bueno, esto ya ha reducido un poquito, ha estado 5 minutos y ahora le vamos a colocar el queso en este caso tenemos mezcla de quesos luego probaremos la salsa para el toque punto de sal pero en principio vamos a dejar que se derrita este queso para luego ya añadirle el pollo Bueno, vamos a ponerle ya los trocitos de bacon que teníamos reservado de antes ahí y le vamos a ir colocando los trozos de pollo porque ahora, claro, este pollito tiene que hervir por lo menos 5 minutos vamos a ponerlo, venga aquí le colocamos el último que yo tenía temor de que no nos cogiera todo aquí oye, y el caldito, esto es, vamos el juguito, el juguito juguito con sabor entonces todo esto ahora lo pongo a fuego medio y dejamos que hierva durante 5 minutos o hasta que veáis ya que la salsa se espesa un poquito ese es el punto, venga bueno, yo creo que ya esto lo vamos a parar esto ya lo tenemos así lo he dejado con más salsita que no reduzca tanto porque luego lo podemos mezclar, sirve con arroz con pasta con tallarines esto queda fabuloso claro, como salsa de tallarines, ideal entonces vamos a probar primero para ver el punto de sal que tiene porque también va a depender de los quesos que le hayamos puesto vale, si son quesos más curados, más fuertes todo tuyo, todo tuyo a ver ese desperto ¿qué tal? yo creo que ya está perfecto no le vamos a poner sal pero probadlo y lo ajustáis de sal de pimienta negra si queréis un poquito de picante también vale así que yo directamente lo voy a poner aquí ya en el plato para servir este va a ser mi plato favorito vamos, estoy convencida ponemos así la salsita limpiamos un poquito el plato que aquí somos también muy limpios ay detalle, detalle importante y luego bueno, tenemos la opción de ponerle un poquito de perejil picado por encima pero yo creo que así con una ramita de perejil que quede ahí bonito mira que bonito y ya está pero bueno, le podéis poner también perejil picado y ya está, este pollo riquísimo bueno, pues yo lo que os decía con crema de queso, ¿no? con salsa de queso este va a ser mi plato favorito tiene las cosas que más me gustan el que se hizo el pollo, el bacon bueno, me cayó riquísimo no dejéis de hacerlo y como siempre, muchísimas gracias gracias Tomás que lo disfrutéis besos